El día de semana pasada, el jueves y el viernes, el Gobierno Nacional, por decreto, declaró la emergencia. El día viernes, por la tarde, el Gobierno provincial advió a ese decreto y nosotros adherimos hoy al mismo. Le pusimos un artículo en particular que queríamos que quitar, que es el artículo donde, por más que haya un decreto hecho, si vos no tenés la colaboración, donde se pide la colaboración de los vecinos de Guadalupe, imposible aplicar las cosas. Bueno, entonces en ese marco nosotros resolvimos con los médicos, que son los que saben, entonces hacemos como corresponde un protocolo local dentro de lo que no es cierto nosotros, las áreas que incumben. Bueno, pero rápidamente, posterior a esa reunión que tuvimos en el día de ayer, se vio reflejo de los clubes, por ejemplo, donde ya daban por hecho que no seguían con las actividades. ¿Bien? Bueno, veo el proyecto de Guadalupe también, ¿no cierto?, aplicando criterios de la situación. Entonces, bueno, esta reunión se ha avanzado mucho porque han ido tomando en paralelo determinaciones que son las correctas. Entonces, ¿qué queda? Por unificar un criterio de la parte de lo que es de la salud, que se lo van a decir los médicos, si se tiene que sacar alguna duda, se lo pueden sacar. Y, bueno, que sea el cambio de hoy de la situación que hoy se está aplicando en Guadalupe. Los medios, en el caso de Héctor Muno, este invitado, ¿para qué? Para que, bueno, cuente un poquito, que se lo arruinó y creo que sucedió. El Cacho está tomando algunas imágenes, ¿para qué? Para que después, por Canal 65, especialmente pueda explicar a alguien que tenga una imagen de la reunión. Es muy bueno que esto suceda por dos cuestiones puntuales. Primero, porque debe suceder que haya una comunión en una situación tan grande como una pandemia declarada, ¿no cierto?, y otra es porque los vecinos también los valores se sienten un poco más resguardados ante la situación. Que nosotros lo mismo que vamos a hacer es aplicar conceptos que nosotros podamos llevar a cabo. Nosotros no podemos ser vagos y frenar cosas que no se pueden. ¿No? Está claro eso. Bueno, pero sí que haya un contacto entre las autoridades, las instituciones y especialmente, tiene que ser por los municipios, pero con los médicos. Eso. No solo los que interpretan la situación, con el estudio que tienen, sino que son los responsables de encaminar la situación ante una duda que tenemos, ¿cierto? Porque a mí me llaman que, bueno, hablo de Pacho Nicolás y a mí me llaman porque no soy médico. Entonces, hecha esta introducción, el Pacho, como director de Salud Pública de Guatibosí, le va a dar unos parámetros del protocolo local que nosotros estamos llevando a cabo en Guatibosí y que gracias a Dios le agradezco y le felicito a la representación de la comunidad. ¿Por qué? Porque rápidamente los clubes y diferentes instituciones han tomado determinaciones para colaborar en esta situación. Lo último que le voy a aclarar yo, que del decreto nuestro, como bien le digo, se adhiere al Nacional y al Provincial y, obviamente, no puede haber ninguna fiesta, nada, que son muchas personas. Y eso está claro. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21 de marzo. Tomamos como fecha lo de la Nación, que eso puede ser extendido en el caso de que esto sea grave, veremos cómo se va a ver el comportamiento. O, bueno, quien dice que por ahí no creo que pueda ser explicado para transmitirnos es la fecha del decreto nuestro. Según como vaya, lo vamos a prorrogar y esto se va a ver en los próximos días con novedades que haya del Gobierno Nacional y Provincial. Así que, bueno, Pacho, contame un poco vos. Sí, bueno, primero, gracias por invadir todos. Segundo, esta iniciativa la tomamos junto con el Intendente y la Secretaria, ayer. Fuimos primero, nos reunimos con los concejales y nos reunimos con el Cuerpo Médico y el Cuerpo de Salud Pública. En este momento no pueden estar porque están en mi guardia, pero estaba también el doctor Álvaro Taliónes y la doctora Rocina Taliónes. ¿Por qué? Porque es importante acá no solamente la salud pública municipal, sino la salud pública provincial. Porque el protocolo, si bien nosotros lo podemos realizar, no tenemos los medios para llegar al diagnóstico definitivo. Y eso sí lo tiene la salud pública provincial. Nosotros tenemos que remitirnos a los dos hospitales centrales de cabecera, el de Correo de Busto y el de Marcos Juárez, que son los que van a emitir la muestra al Instituto de Biología Central de Córdoba. Y si las muestras dan negativo para los virus comunes, NHN1, adenovirus, son cinco virus lo que hacen. Dan negativo, esa muestra va al Malbran. Y el Malbran confirma si realmente es el COVID-19 o no. Obviamente que todo ese proceso demora entre siete a ocho días mínimamente. ¿Cuál fue la primer provincia que agilizó todo esto? Santa Fe. Es decir, el viernes a las 21 horas, por un decreto presidencial, el Instituto Malbran descentralizó la prueba de COVID y otorgó a Santa Fe la capacidad de poder hacerlos ellos. Entonces el 48 era la 10. Córdoba fue hoy al Malbran y muy probablemente, marzo o miércoles ya estemos también autorizados para descentralizar y hacer la prueba acá. Lo que va a permitir un mejor diagnóstico y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el paciente que consideramos sospechoso tiene que estar aislado. Pero aislado, en cuarentena, durante 14 días, en una habitación ventilada, ya sea domiciliario, si tiene molestado de salud y si no tiene que estar hospitalado. Ejemplo, Laborde. Están todos convulsionados con Laborde. Una chiquita viajó a Holanda a visitar a los padres. Llegó, tuvo fiebre, fue al colegio. El colegio hace fiebre, la aislan. Aislan a ella y todos los contactos que tuvo en el colegio. Va la prueba a Córdoba. Córdoba ha dado todo negativo, la mandaron al Malbran. En el Malbran todavía no llegó, pero la chica está asintomática. Es decir, no tuvo más fiebre, no tuvo más tos, no tuvo absolutamente nada. ¿Qué es normalmente la evolución que hacen los colegios? Esa es la evolución que hacen en los chicos o en las personas menores de 65 años. Entonces, la chica ya tenía condiciones irse a su casa. Pero Epidemiología de Córdoba dio la orden y el comunicado de prensa, nosotros no podemos hablar con nadie si no habla Epidemiología de Córdoba. Ni docente, ni bombero, ni médico, ni nadie. Es decir, la confirmación o lo negativo de la prueba lo va a dar Epidemiología de Córdoba, el Departamento de Prensa de Epidemiología de Córdoba, que es la que está centralizando todo. ¿Qué hicimos nosotros en conjunto? Simplemente, a la medida que ya sabíamos que iba a ser de orden nacional, le agregamos la prevención. Y vuelvo a poner siempre el mismo ejemplo. Si tenemos un precipicio, es más fácil poner una baranda en el precipicio para que la gente no se caiga y no hacer un hospital abajo para que sea la gente que se caiga internada. Esto es lo mismo. Tomamos precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que tomamos? Simplemente nos adherimos a los protocolos nacionales y provinciales, o sea que es intachable. Nadie puede hacer ninguna protesta ni nadie puede hacer nada porque eso es un decreto nacional y provincial. Específicamente, no hay fiestas privadas, no puede haber fiestas públicas, no puede haber fiestas públicas, no puede haber fiestas públicas. Tienen que estar todos precavidos. Todas las cosas que ya se saben. ¿Qué le agregamos nosotros? Que todo aquel que esté en el territorio nacional y que haya viajado nos notifique nosotros. Para que eso sea efectivo. Hay una forma de relacarlo que tuvo una eficacia, yo le diría, del mil por mil, no del cien por cien. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando leyeron el comunicado, nosotros pusimos, si está dentro del país, 14 días y 40 días. ¿Para qué? Para que se comunique con nosotros. Y no logramos solamente los que entraron del resto del país, sino los que todavía no habían salido donde estaban. Ya me llamaron, específicamente Mar del Plata. Si, yo estoy volviendo mañana. Perfecto. Notificate, vení, decí. ¿Qué hacemos con eso? Chequeamos si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, bien claro para todos. Bien claro para todos. Desde el punto de vista legal, si no tiene síntomas, el paciente puede deambular igual que todos ustedes. Bien claro esto. El paciente puede deambular igual que todos ustedes. ¿Por qué? Porque si yo a ese paciente lo pongo en cuarentena, legalmente me hace un problema. A mí tiene razón. Porque no viene de zona endémica. Porque no estuvo en contacto con gente con coronavirus. Y porque no viene de países donde la incidencia y la virulencia es alta. Entonces, ¿para qué se hizo ese comunicado? Para que todos sepamos. Entonces, yo ya sé que si ese tipo tiene síntomas, yo tengo que abrir el loco porque sé que estuvo en un lugar que puede o no haber estado en contacto. Tampoco lo tengo que aislar. Tampoco lo tengo que aislar. Pero sí, ya empiezo a hacer una serie de protocolos para llevar tranquilidad a la población. Por eso es bueno que ustedes, que están al frente de todas las instituciones, transmitan bien las cosas. Y a ver si bajamos un poco la psicosis que hay. Específicamente. No vamos a dar un nombre porque está prohibido y legalmente no se puede. Los del exterior que han venido, para ver si es claro, los del exterior que han venido, se han reportado, vinieron sin síntomas, no vinieron de zona endémica, pasaron los 16 días y no tienen síntomas. Pueden circular por todos lados. ¿Qué hizo la provincia? Le dio licencia obligatoria de 16 días en un lugar de trabajo. Está perfecto. A pesar de que ya pasaron 16 días y no tienen 16 más. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro, no? Sí. Si va a haber casos de coronavirus, sí va a haber. Muy probablemente. Ojalá no lo tengamos ninguno. Pero va a haber. Porque está circulando, el virus va a circular. Es imposible, como dice José, por más que tomemos la medida que tomamos, de que nosotros lo evitemos. Seríamos unos manadores si pasa. Ojalá pasa. Pero si pasa, tranquilícense. Están los medios para hacer la contención. Están los medios para poder hacer los diagnósticos. Están los medios para aislar. Si no van a casa, será el hospital de correo de gusto. Si no, será en su casa. Y si no, será en la parte privada, si el paciente se quiere atender. ¿Está claro? Entonces, los médicos tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser realistas. Y tenemos que bajar un poco los decibeles. Si ustedes van a la clínica hoy, no sé si alguno fue a la consulta, rebalsadas. Y eso que hay un comunicado. ¿Y qué tengo que hacer como médico? No, no. Yo no entiendo a eso. No. Yo tengo la obligación de atender. Y lo mismo ocurre con los laboratorios. Y lo mismo ocurre con los agentes de salud. Tenemos que atender a la gente. Tenemos que tomar precauciones. Sí. Las que tomamos. No vaya a la consulta si realmente no hay necesidad. Si yo me tengo que hacer un análisis porque un control anual, ¿para qué voy a ir ahora? Evito estar en contacto con todo el resto. Me están llamando los peluqueros, me están llamando de los gimnasios, me están llamando de todos lados. Simplemente tomar precauciones. ¿Eh? Lugares cerrados. Bien espaciados. Reduzca la mitad. La mitad. La gente que pueden ver. En los gimnasios, mientras no hagan gimnasio conjunto de frente y control, individualmente pueden trabajar más en espacios libres. si tienen condiciones de desinfección, lo pueden hacer. Algunos me llaman un de las peluquerías. Si no tenés síntomas, si está a uno, le corta el pelo, se va, que entre el otro. No que tenga siete, en un lugar chiquitito así, porque los podés tener también, si querés, pero no pasa nada. Terminás de cortar el pelo, lava el instrumental, con agua y lavandina nada más, no hace falta ni alcohol. Dejen de exagerar con el alcohol, no tiene nada. Agua y jabón para lavarse las manos, y con agua lavandina que tiene, lo puede fabricar todo el mundo. Con eso desinfectar es suficiente, no tienen otras medidas más. Si el peluquer tiene tos, por respeto al que se va a cortar el pelo, para preservar el paciente, que se ponga un barrijo, termina de cortar el pelo, el paciente se va, se saca del rijo. No está circulando ni una población. Me están llamando de correr de gusto, para que vaya a dar un chavo. Esto que mandamos ayer, trascendió a nivel regional. Me están llamando de correr de gusto, me están llamando de cabrón, me están llamando de árbol. Los médicos de cosas, simplemente hacer cosas coherentes, razonables, nada más, es aumentar la prevención. Si lo transmitimos cada cual institución, los clubes, perfectamente los felicito a todos. Ayer, la Unión Fútbol Cruz, sacó el comunicado, en Guati también. Se terminaron las actividades deportivas. Está perfecto. Está perfecto. Es una forma de colaborar. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes, si no se suspendían las clases, ¿era correcto terminar las actividades deportivas? No. Lo cuidamos en el club, eso es lo que están todos juntos en la primaria. Era evidente que se iba a suspender las clases. Entonces, todas esas medidas, todas esas medidas, hacen que ustedes las transmitan con conocimiento de causa. Voy a poner otro ejemplo para que se queden tranquilos. Caso de Ben Grinaldi, no está ni confirmado. Paciente de 40 años, síndrome febril, la muestra todavía no salió de antes, no se salió de antes. ¿Por qué? Porque hay conexiones, sobre todo lo que estamos en la epidemiología, tenemos contacto directo con la computadora de los casos confirmados. Si yo levanto el teléfono en este momento, hablo con la doctora López, y yo te digo, miré a su mirada de 20 instantes, me dice, positivo, negativo, no está la muestra, no salió, no llegó, no tiene nada. Hay que hablar con fundamento. Y después, muchachos, dejen, acá las redes sociales son extraordinarias, para todas, perdón la expresión, pero la prensa, para todas las pelotugueses, son extraordinarias. Estoy ahora tirándome un ruso en el, de sobrante en tal lado, en esto está de lado. Ahora, nadie chequea que la información que estaba viniendo del coronavirus, sea de un organismo oficial, la pasan como vienen, y le dan como vienen, y los médicos y todo, le dan como vienen. Gracias a Dios no tengo redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Gracias a Dios, con el whatsapp es suficiente, para ver las boludeces que están poniendo. En los grupos literarios. En los grupos literarios. En los grupos literarios. En algunos casos, se ve que cotan, nos pegan los entretes del ministerio. Entonces vos traes dudas, no sabes si es, si no es. Llámenlo a nosotros, que nosotros tenemos información. Tienen con el entretes del ministerio. Entonces, tenemos acceso, y esto podrán con tu fundamento, Ana María lo sabe, tenemos acceso, es decir, para que ustedes entiendan, la provincia se maneja con un comité de seguridad, que ese comité de seguridad, está integrado por gente, muy importante de Córdoba. Entre ellos, tenemos gente muy amiga, en común, con Ana María, que está dentro del comité de seguridad. Entonces, pero están pasando en el momento, antes de que salga, en el boletín oficial, ya me están pasando, lo que se determinó. Y es oficial la información. No es, que un puede, que a lo mejor, no. Están bajando información oficial, y con eso, hay que manejarse. Y se terminó. No da lugar a discusión, a nada. ¿Estamos? Tienen, que transmitir tranquilidad. Va a haber un caso, posiblemente haya. Y puede haber un caso, también lo puede hacer. Porque tenemos, muchas personas de alto riesgo. Yo soy uno, tengo seis estén. ¿Entendés? Entonces, tranquilamente me lo puedo agarrar. Con ese criterio, ¿qué tendría que hacer yo? Cerrarme en mi casa por 20 días, cerrar la clínica, y el que está enfermo, voy a darles, yo no puedo. Entonces, vayan a otro médico. Yo no atiendo. No, no es así. Legalmente no puedo. Penalmente no puedo. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Si transmitimos con seguridad, se hacen las cosas a tiempo, se tomaron todas las medidas, lo hicimos. ¿Qué puede pasar? Que venga. Puede venir. Sí, puede venir. Puede venir un caso de dengue también. Claro. Puede venir un caso de dengue. Acá no es lo de dengue. Tenemos más casos de dengue que del coronavirus en toda la provincia. Es más, tenemos más casos de dengue en la provincia. Triplicado de dengue en la provincia con la cantidad de coronavirus a nivel nacional. 51 casos a nivel nacional y tenemos más de 170 en la provincia. De dengue. Marul 76 casos, mañana 60. Está controlado. Está controlado. De todas maneras, también con respecto a eso, hemos tomado una decisión a nivel de la municipalidad. Se va a salir a fumigar, se va a hacer los protocolos, el deschatarrerío de los maldillos, el desmanezamiento de los maldillos. Todo eso contribuye a que tratemos de evitar la propagación. Es importante que ustedes, como las instituciones, participen de esto y sean coherentes en bajar la nota. Y sobre todo entre ustedes. Señora directora, está en un grupo de WhatsApp. Señora directora, está en un grupo de WhatsApp. Bombero, está en un grupo de WhatsApp. El presidente del grupo de WhatsApp. Cuando empiecen a mandar pelotudeces, muchachos. Fíjate. Eso no es así. O ya te confirmo. Espera. ¿Me llamás? ¿La llamás Yanina? ¿La llamás Menina? ¿La llamás Alvaro? ¿La llamás Rocina? Está muy, pero muy, pero muy bien formada. Muy bien formada. Es un adelanto para todos que participen en todo esto. Porque está en la salud pública y como que va a participar también, se le invitó, y creo que va a decir que sí, porque está haciendo su tiempo, para que participe cuando pasemos el dispensario a la clínica. Interesantísimo que esté participando en eso porque está muy, pero muy bien formada. Y la he visto en urgencia. La he visto en emergencia. Y la he visto manejar sus situaciones críticas. Y hay que sacarse el sombra. Entonces, señores, quédense tranquilos. Ahora, con esto decimos que vamos a evitar el coronavirus. No, eh. Con esto estamos diciendo que no va a pasar nada. No, eh. Pero que tomamos la medida que corresponde, la tomamos. Se queje quien se queje. Grite quien grite. Las cosas son así. Ahora. Tranquilidad. Tomemos las precauciones. Cambiemos los hábitos. Lavémonos las manos. Menos que jabón. No salimos de otra manera. Coditos, colitas, taloncitos. Basta de besos. Basta de cosas. ¿Está claro? Esta reunión incluso, le dije al intendente, le dije a la secretaria, tendría que ser con menos gente. O si es esta gente, más espaciada. Por ejemplo. ¿Sí? Ahora me va a decir, pero el sábado estaba las sedes llenas, y el otro cosa estaba lleno, y allá van a tomar café todo lleno. Sí, es verdad. Sí. Tomemos las precauciones cuando tomamos café, en no estar tan cerca nada más. Nadie tiene lepras, nadie tiene cíclicos, que salgan corriendo, porque todavía no está circulando el mismo. Pero tomemos las precauciones. Pacho, yo una consulta. Creo que lo aclaraste, pero los chicos que están viniendo. Sí. Si no tienen síntomas. Pregúntale si tiene que ver. No, no porque no están dentro del protocolo. No. No. Lean el protocolo que es claro. Sí, no. Bien. Dentro de los 14 días de contacto, cuando alguien viene el coronavirus, o viaje al exterior en zona endémica, ahora se extendió a otros países más, pero si no es, Estados Unidos, Europa en general, Corea del Sur, China, y hasta ahora nada más. Nada más. Ahora se amplió a 2, 3 países más, todavía no está confirmado. Pero no está confirmado. Pero de todas maneras, esa gente no tiene que hacer protocolo. No tiene que hacer protocolo. No lo tienen que hacer. Lo tienen que notificar. Exacto. Exacto. Lo que llegaron de Bariloche, llamaron anoche mismo. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Hoy me llamaron, la niñera, vi, no estuvo contando, no tiene que ver. Por favor, no. No, no. A nivel comercial, lo que hicimos en cambio, se suspendió el mato. Perfecto. Extraordinariamente bien. Y van a hacer, y se redujo el saludo a uno de ellos. Está muy bien. Porque bueno, viene en el negocio mío, más o menos 2 o 3 viajantes diarios, igual que andan en zona. Está bien. Y hoy cayó uno de Nullamanía, y hay casos también de Nullamanía. Sí. Entonces, bueno, por ahí no sabes si... A eso agregarle, con agua y lavandina, un litro de agua, también 0,5 lavandina, o 20 centilitros lavandina, limpias la manija, viste que se pasa en el mostrador, en el mostrador. Limpias eso, hacelo cuando hay mucha gente, para que la gente le dé que tomas precauciones. Nada más. Porque la gente, una cosa, si lo de uno, estuvo de Rubén, ¿sabes qué? En todo lo de Nullamanía, que encima, contó que había un caso de cargadino, ni limpiaron el barrio. No es Rubén, ya tenía coronaví. Esto es así. Esto es así. Y dos, no solamente que te lo dice, ya va a las redes sociales, vos sabés que este, porque esa es la condena más difícil de tener, ¿eh? Entonces, toman esa precaución, ¿está? Es así. Después, por lo demás, si quieren hacer alguna pregunta, estamos a su disposición. En el caso de algún docente, que nosotros todavía no tenemos confirmados, nosotros tenemos que ir. Los directivos tienen que ir. La actividad en el colegio, el protocolo nacional es clarísimo. Las actividades en el colegio siguen siendo, para los docentes, exactamente igual, con las precauciones del caso. Tienen que concurrir el colegio, siguen con las tareas a las cuales tienen que hacer. La pregunta es, las personas en alto riesgo, ¿sacarían la licencia esa de los 14 días? Pueden sacarla, tienen la obligación y no se la pueden negar. Y no inciden en el presentismo. Bien. Lo avale el boletín oficial de la Nación, salió ayer, salió el sábado, a las 8, 20 horas. No, pero si tiene síntomas, y quieren no irte la bala a la Nación, no hay ningún problema. Síntomas los tiene, porque tiene un susto, es cierto que le puede, porque la defensa de uno no es lo mismo que le da. Puede, no va, si tiene y se lo tiene que dar. Por eso creo que... Piden licencia obligatoria, sí. Bien. ¿Listo? ¿Alguna, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber asistido, y bueno, vamos a estar en contacto, y lo importante, les vuelvo a repetir, de esta pregunta, la reunión, que estemos todos sentados en esta mesa, para ir afrontando la situación, que obviamente, como bien dice el Pacho, esperemos que el guatimocino llegue, pero somos ajenas a la realidad que se está viviendo. Así que bueno, cualquier cosa se contacta con la municipalidad, pero sobre todo los médicos están a disposición para evacuar cualquier duda, y esa duda seguramente llevará a tranquilizar a los ciudadanos de nuestro pueblo, o ayudar ante diferentes situaciones que se puedan ir presentando al transcurso mínimo de estos 15 días. Muchísimas gracias, José. Una cosita más, perdón, José. Todo lo que hablemos hoy, posiblemente dentro de dos horas se abrir, o no sirva, o cambie el 100%. Es dinámico. Por eso, actualización, nosotros los médicos, yo tengo contacto, estoy inscrito en todos los lugares donde hay información oficial, la mayoría de los médicos tendríamos que hacer lo mismo, pero puede que hoy diga una cosa y dentro de una hora sea otra. Así que, no es porque se dijo mal, sino porque van cambiando la información, es permanente. Es permanente. ¿Estamos? Sí, sí. La escuela llegó un mes, poné el 5 de marzo, y fue actualizado, mandaron otro, al día que no se sorprendían las clases, y no se sorprendían las clases, y no se sorprendían las clases, y no se sorprendían las clases. El primer minuto de ingresa también sorprendió a todas las clases. Es una medida de atención buena. Es una medida de atención buena. Es una medida de atención buena. Es que hace igual, es que hace igual. O su porte de papil, si le alcance, también. A ti no se te ocurre o no. A ti no se te ocurre o no. A ti no se te ocurre o no. Nosotros días 5, cuando nos van a recibir, ya salvo el jardín. Nos pueden llegar a la computadora. Y si ya te van a buscar, por ejemplo, los comedores de 열al en todo el país, siguen funcionando normalmente. Hoy me llamaron, y acá, que la gente, tengo que sorprenderte. ¿Cómo no tienes que sorprenderte? ¿Cómo no tienes que sorprenderte? No tienes que sorprenderte. No. Te avala la nación. Los comedores de calor, ninguno está cerrado. El PICO sigue funcionando normalmente. si eso puede ser así ¿por qué no vamos a poder estar abiertos a las cosas? con las precauciones del caso por eso ante la información, el sentido común el razonamiento pensemos lo que vamos a decir, lo que vamos a transmitir lo que vamos a emitir ¿sí? parece que la localidad está respondiendo sí, sí están llamando de todos lados esto me lo pidieron que lo pase al colegio médico lo que hicimos ayer porque no había un protocolo con grande gusto no sabe la repercusión que tuvo lo más difícil por ahí de sostener es los chicos adentro pero no tiene que estar abiertos 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 no hay cuarentena 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 mejor de lo que pasa si ese tipo tuvo síntomas y yo sé que estuvo por ejemplo en misión yo puedo pensar que puede tener herencia o puedo pensar que puede tener coronavirus entonces yo ya hablo con un hablo el paraguas distinto ahora si yo no sé que ese tipo viajó y tiene fiera y me va y me consulta lo tomo como un cazón pero yo tengo que abrirle el ojo entonces para eso lo hacen ¿entienden? pero si o sí si tiene síntomas si no, no obvio si tiene síntomas y si tiene síntomas puede ser cualquier otra cosa también no porque tenga síntomas no es lo que metí el protocolo la importancia de la trazabilidad de la inspección me pareció súper interesante cuando ustedes lo explicaban ayer para que todos sepan si, gracias a Dios a este virus sabemos las trazas de vida que tiene es decir le podemos hacer un seguimiento viniste a editar tenés fiebre estuviste en contacto en tal lado entraste hace 14 días ¿con quién estuviste en contacto? con este, con este, con este con este, con este todo eso lo aislamos lo aislamos lo aislamos lo aislamos lo aislamos eso es a lo que se refiere en Ate siempre y cuando podamos acá en Guati lo podemos es más me ha llegado información de gente que yo ni sabía que estaba en Guati primero y ya sabían que había venido de tal lugar que había erotado que había erotado con el dedo de la oído que tocó el pocillo del otro que estaba al lado en Guati fenomenal es fenomenal es increíble ¿entendés? pero nosotros ya sabemos si yo tengo ese antecedente y sé que vino yo hago la trazabilidad y bloqueo enseguida hasta ahora pero ¿por qué le digo que lo que decimos ahora dentro de ahora puede ser totalmente obsoleto ¿por qué? porque lo que pasó en China no es lo mismo lo que pasó en Italia y tampoco lo que está pasando en España y no sabemos lo que puede pasar acá ¿entendés? va mutando va cambiando vemos distintas patologías agresiones las informaciones llegan ya oficialmente por ejemplo España tiene chicos de 23 y 29 años sin patologías previas que están infectadas ¿no? ¿no? nació la primera bebé con un coronavirus ah sí se contagia de madre si fue por el canal de parto porque ya lleva con neumonía la paciente y hasta que le hacen igual al laboratorio nace le hacen el le dio positivo y le dio positivo y ahora también no sé si es por el canal de parto o dentro de intraústica claro a la tranquilidad de ustedes de los 28.000 infectados que hay en Italia hay 3.000 que están en las terapias de alto riesgo mayores de 80 años 14% de posibilidad de mortalidad el resto está con cuarentena domiciliar y con buena evolución y no hay ninguno complicado que sea la información de hoy de la ONCE que la amplió la que teníamos y para que tengan una dimensión hay 162.000 hoy es la última cifra reciente 162.000 casos en todo el mundo y no llega a 5.700 a la cantidad de novedores en todo el mundo menos del 1% mucho menos que un influenza como uno con cualquier gripe ¿qué estoy diciendo con esto? que un virus que no pasa nada no, no es un virus que hay que tenerlo en cuenta es una cepa nueva no sabemos el comportamiento y hoy salió recién habló el laboratorio de Israel me salió me llevó la notificación recién la vacuna con mucha suerte que se calculaba durante meses una no antes de ese tiempo porque no da nada no antes de eso